¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a mi canal Joaquín Fernández Play. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no, agradecer a todas aquellas personas que se hayan suscrito al canal. Bueno, como veis en pantalla tenemos otro nuevo capítulo de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Vale, habíamos acabado la anterior misión, ¿vale? Teníamos que recoger un arma, una especie de lanzamisiles, y lo hemos recuperado. Y ahora vamos a ir a dónde, vamos a ver a dónde tenemos que ir. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy aquí en Metal Gear. Tenemos que eliminar al comandante de los Spednam. Como un héroe. Episodio 3. Por lo que veo esto va por episodios. Joder, ¿cómo está aquí el colega? Está hecho polvo, tío. ¡Ay, duela! Está hecho polvo el Snake. Eliminar el objetivo, vale. El Spednam's Comandante. Joder, qué, 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 qué... Qué vistas, tío. Vale, ¿cómo bajamos? Ilumina al comandante de los Spednam's. Ya está aquí blanquito a nuestra espera, vale. Eh, baja, baja. Tenemos aquí una plantita. Eso es. Vale. Es que gráficamente es brutal, colega. Pero el Snake está hecho polvo, tío. Vamos a ver aquí el radar este. Vale. Esta es la área de acción. Estamos aquí. Aquí hay un puesto de control. Tenemos que ir acá. Vale. Comandante de los Spednam's no está eliminado, vale. Vale. Eso es. Vamos allá. Ok. Estamos en una especie de... Aquí estamos en el desierto prácticamente. Esta es arena parecida a la del desierto, tío. Quieto, parado aquí. Vamos a ver qué hay ahí adelante. Vale. Vale, ahí hay uno. Otro. Ahí no hay ninguno más. Vale, parece que solo hay dos ahí, eh. ¿Cómo nos aproximamos por ahí? Vale. Vale, aquel se va para allá arriba. Vale. Son solo dos, joder. Vale. 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 ¿Cómo hacemos? Tenemos que aproximarnos en despacito, ¿no? Sin que nos vean aquí los colegas. ¿Eh? Vale. Vale. Está mirando para allá y aquel se pira. Vale. Vale. Vale, ahora está mirando para acá. Y el otro, ¿dónde coño está? Está de espaldas. Date la vuelta, mojete. Venga. Vale. 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 Y este de aquí tampoco. ¿Dónde va el pavo este? Ah, se queda ahí, ¿vale? Vale. Tenemos que ir por allá, por allá, por allá, por allá. Creo que se puede asomar ese cabrón. ¿Vale? Date la vuelta, venga, majete. Vamos. Date la vuelta, amigo. ¿Aló? Sí, buple. Te vas a pirar, cabrón. Ahora. Eso es, nos estamos acercando. Eso es, estamos aquí cerca. Quieto, 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 tranquilo. Que no duele, que no duele, hombre. ¿Vale? ¿Inconsciente? Vale, no pasa nada. Venga, a volar. Adiós, amigo. Y este también. Vamos a mandarlo a volar, va. A la otra que se pira. Muy bien. ¿Y esto? Cabrón, no puede con eso, macho. ¿Cómo cojones hacemos para que pueda mandar eso, tío? Vale. 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 Tenemos que ir por ahí, ¿no? Ok. ¿Dónde estás? Vámonos. Vámonos, compañero de fatigas. Vámonos, compañero de fatigas. Vale. Norte de Kabul, Afganistán, aldea de Sago. Ah, aldea de Sago está ahí abajo. Vale. Ahí hay uno. Vale. O sea que ya estamos en el sitio, ¿no? Los rostros. ¿Y cuál es el jefe de las Spendna? Si no es... Hostia, si hay más peña aquí, tío. Mira, hay dos más ahí. Otro ahí. Está todo bien cubierto, señores. Vale. Aquí hay otro. Otro. Vale. Vale, me da que vamos a tener que ir por ahí abajo. Uy, está lloro. Esto está minado de peña, tío. Vale. Ahí hay otro. Otro. Y ahí hay otro. Joder, hay mucho de radios de estos, ¿eh? Allí arriba hay otro que no hemos marcado. Ahora vamos a marcarlo. Vale. Joder, hay unos cuantos, ¿eh? Vale. Vamos a tener que cargar primero a este. Luego a este que viene por aquí por el camino. Luego a aquel otro. Pero la Spendna no sé dónde cojones están, ¿eh? Otro vigía ahí. Joder, hay unos cuantos, macho. Vale. 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 Podemos bajar por aquí. Vale. Nos estamos infiltrando. Nos estamos infiltrando. Vale. No hay moros en la costa. Tira por aquí. Vale. Aquí arriba hay uno. Eso es, ministros. Vale. Se ya cayó. Vale. A la abuela, majo. Vale. Por aquí no se ve a nadie más. Allí hay uno. Pero el jefe de los Spendna no lo veo yo, ¿eh? El comandante este. Que él se ha pirado. Me da que va a estar pa' allí adelante. Me da, ¿eh? Me da, ¿eh? ¿Y aquel qué pasa? O sea, no vuelve pa' acá. Vamos por acá. Le vamos a cargar a este otro. Vale. Vale, soldado soviético aquí. Ya ves que hay la hostia ahí, ¿eh? Vamos a ver si acabamos con este de pa' acá. Vale. 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 Parece que no hay ninguno por aquí cerca. Vale. A este no lo vamos a cargar sí o sí. Vamos, pasa, venga. Vamos, que te voy a enviar pa'l cielo. Vamos, pasa, ¿no? ¿Dónde están tus amigos? ¿Hola? Él habla russiano. Lo que necesitamos es un interpretador. El principal principio de la inteligencia es la reunión de inteligencia. Pero eso es un problema si no hablas la lengua del enemigo. Necesitamos un miembro de trabajo con la habilidad de interpretador para hacer una interpretación simultánea. Ok. Venga. Para arriba. Eso es. Adiós, amigo. Vale. Estamos infiltrando, señores. Vale, ahí va otro. Y ese es de los que hablan. Lo que pasa es que hay por ahí muchos, tío. Vale. ¿Dónde coño va? Son las seis de la tarde. ¿Dónde va ese corriendo? ¿Dónde va ese corriendo? Vale. A ese no lo vamos a cargar. Sí o sí. ¿Dónde va ese, tío? Vale. Se está haciendo de noche. Ese no nos ve. Vale. No nos ve. ¿Dónde están los demás? ¿Qué significa? Habla. ¿Dónde están los amigos? Venga, a dormir. ¿No me dices nada? Vamos a dormir. Venga, a dormir, majete. Claro que sí, cuanto más, mejor, hombre. Vale, vamos a ir por aquí. Se acerca una tormenta. Extraction arrived at another base. Me cago en la moto. Pista vehículos. No hay una concentración de peña, tío. Vale, vale, vengamos por acá. Vale. Aquí arriba hay uno. Vale. Eso es. Hay que sacarlo fuera. Hay que sacarlo fuera. Mira, aquí no hay nada valioso. Hostia, allí hay alguien. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Ok. Vale. Nos queda aquí uno. Vale. Vale. Hay uno ahí, el 86. Ya tenemos que subir ahí arriba también. Es el del faro, ¿no? Vale. Vale. Hostia, ahí hay otro. Vale. Vamos a ir al de la torreta. Está mirando para acá. Hay uno ahí que viene para acá corriendo, eh. Vale. 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 ¿Vale? Aquí están muy cerca los cabrones. Vale. Vale. vale están muy cerquita vale, hay dos ahí arriba vale no sé qué hace ¿dónde va? se baja de la torre, ¿será cabrón? ¿para qué te bajas, tío? ¿qué dices del mapa, coño? vale, nos estamos infiltrando, señores como buenamente podemos vale bueno, señores, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, ¿vale? un capítulo que va a estar bastante guapo porque veo que lo que viene a continuación va a ser mucha, mucha tela y se me va a hacer muy largo el vídeo así que vamos a cortarlo aquí ¿vale? si os ha gustado el vídeo, dadle a un like comenten y si os gusta, continuen al canal suscríbanse que es toda la que el canal crezca un poquito más día tras día cuídense, un abrazo, chao